Se escucha Yo era la primavera, el otoño, la llama y la vela Tú la luna, candela, agua, nieve, aurora, quejío, llanto de pena Llanuras y riberas, cuarenta mil años de espera Porque ya vienen, porque ya llegan Los gitanos cantando por la vereda La noche calla, sueños de seda Tu pelo negro, mi piel morena, miles de estrellas Porque ya vienen, primo, porque ya llegan Los gitanos cantando por la vereda Báilame por tangos que yo te vea Bésame despacio que yo te sienta Báilame por tangos que yo te vea Del Generalife al Sacromonte Se están prendiendo hogueras Ha vuelto la sultana A cantarle a las estrellas Que las prendan Que las prendan De Egipto a Siria Del Sáhara al Basorá De Japipur a Estambulá Que las prendan ya No escuchaba nada